Esta operación es una actividad compartimentada. ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes autorización, coronel. Son mis marines. Necesitamos apoyo ahora mismo. Eso no es conveniente. Tú no decides eso. Coronel, Laswell. General, mis hombres... Norris, danos un minuto. Sí, madame. Tenemos un problema. El Kremlin suspendió todos los canales alternativos. La Sexta Flota se acerca al Mar Negro y las armas químicas están ahora a la deriva. Tus huellas están por todas partes, Laswell. Corrígelo. General, la información es nuestra mejor arma. Ya intentamos eso. Tráeme un arma mejor. John. Laswell. ¿Dónde estás? Ocupado. Tengo un problema. ¿Rusos? Las noticias vuelan. Las armas químicas están en manos terroristas. Podrían estar donde sea. Londres. ¿Se encargarán? Ya lo hicimos. Sargento Garrick, ¿me recibes? Aquí, Garrick. Amenaza terrorista crítica. Tal vez sean varios atacantes. Podrían ser bombas o algo peor. ¿Tenemos tiradores en posición? Negativo, sargento. No podemos alarmar a los civiles. Los terroristas lo saben, señor. Garrick, Londres no es zona de guerra. ¿Entendido? Como tú digas. Fuera. Parece que estamos solos, chicos. Lo haremos. Hagámoslo, ¿sí? Sargento. Atentos. Armas a la vista. Son ellos. Saber a Raven. Camioneta blanca. Varios hombres en edad militar con armas. Armas a la vista. Muy intensidad. Entendido. A menos que el ataque sea inminente, no disparen. Camioneta blanca. Lado izquierdo. Están aquí, hermanos. Están aquí. ¡Vamos! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡A suelo! ¡Ahora mismo! No disparen. Camioneta blanca. Lado izquierdo. ¡Rudenla! ¡Vamos! ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A suelo! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡A suelo! ¡Ahora mismo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Arma! ¡No! ¡No! ¡Picado! ¡Mierda! ¡Luke cayó! ¡Lo mataron! ¡Faber 2! ¿Qué diablos está pasando ahí? ¡Hubo una explosión en Piccadilly Circus! ¡Hay disparos! ¡Oficiales abatidos! ¡Necesitamos atención médica ahora! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Sacan a la zona ahora mismo! ¡Tienen que salir de aquí ahora! A todas las alturas, tenemos nuestros rehenes en la estación de Piccadilly. ¡Suscríbete! ¡Tenemos una toma de rehenes en la estación de Piccadilly! ¡Tenemos rehenes en el metro! ¡A todas las ciudades, cuidado al disparar! ¡Aquí se me despega! ¡Sóloca con muerte al pueblo inocente de Urzikistán! ¡No lo vamos a matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los elevando! ¡Sí! ¡Llévalos a un lugar seguro! ¡Sí, señor! Mirad de respuesta a Piccadilly Circus. ¡Oficiales abatidos! ¡Repito! ¡Oficiales abatidos! ¿De dónde están disparando? ¡Están disparando por él y desde la primera en el inicio paso! ¡Decontan! ¡Repítelo! ¡Están disparando por él y desde la primera en el inicio paso! ¡Vamos! ¡Hay gran conspiradores de la psicología! ¡Cierta! ¡Mirad piso! ¡Mirad piso de la liberación! ¡A todas las ciudades, rensos tiradores enemigos al sur! ¡Atención! ¡Ransos tiradores en la librería en su interacción de la primera en el inicio paso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Víctimas mortales! ¡Envíen la ayuda de inmediato! ¡Hay gran inspiradores! ¡Al sur, al sur oeste y al norte! ¡Están por todas partes! ¡Aquí Saver! ¡Aquí Saver! ¡Aquí Saver! ¡Librería asegurada! ¡Los civiles salen del autobús por la fuente! ¡Debemos cubrirnos! ¡Hay cuatro civiles atrapados cerca del autobús rojo! ¡Estoy desarmado! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Un sospechoso! ¡Son los civiles! ¡Corran! ¡Salgan de ahí! ¡Un sospechoso vestido! ¡Van disparo a quien quiera que sea! ¡Aquí se hace! ¡Van a ellos! ¡Raven! ¡Aquí Saver 2! ¡¿Dónde está el maldito ejército?! ¡Aquí Saver 2! ¡El equipo de asalto del ejército fue despegado! ¡No sabemos cuándo llegará! ¡Andando! ¡Aléjate de aquí, carajo! ¡Ya trincheraron en el edificio tanto! ¡Aquí Saver 2! ¡Aquí Saver 2! ¡Aquí Saver 2! ¡Aquí Saver 2! Recibido, sargento. ¡Los sospechosos se retiran al edificio tanto al noroeste! ¡Que todas las unidades cubran el edificio tanto ahora mismo! ¡Señor! ¡Hay rehenes en el edificio tanto! ¡Tenemos que irse prisa! ¡Señor! ¡Hay rehenes en el edificio tanto! ¡Tenemos que irse prisa! ¡No Corinthians, mira! ¡Ahín Väster 5! ¡Señor! ¡Mierda! Sargento. Necesito saber cómo están los rehenes. Ve al edificio tanto ahora! ¡Al al jubil Santo! ¿Qué!! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Saber 2-8, ¿cuál es el estado de los rehenes? ¡Dios mío! Están muy insegurando de él. ¡Carajo! ¡Hay pedazos por todos lados! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡¿Cuál?! ¿Dónde estás?! ¡Retroceden hacia el edificio tanto! ¡Dalecobomba! ¡Dispárenlo! ¡Hay otro camino! ¡Dalecobomba! ¡No! 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 ¡Ravensaber 2! Ó Decepción fuecer periodos. ¡Aliado, aliado! Te veo. ¿Tienes armas? Sí, señor. Capitán Price. Sergeant O'Garrick. ¿Vienes conmigo? Comprueba esas esquinas. ¡Ayuda! ¡Rehenes, más arriba! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenme! ¡Aquí arriba! ¡Quítenmela! ¡Por favor, quítenmela! ¡Sargento, te necesito aquí! ¡Ayúdame! ¡Yo soy uno de ellos! A todas las unidades tenemos un hombre con una bomba amarrada. ¡No se acerquen! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡Eso intento! ¡Déjenme ver a mis hijas! Va a estallar. ¡No puedo quitárselo! ¡No hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor, quítenmela! ¡Capitán! ¡A todas las unidades! ¡Bomba desactivada! ¡Médicos listos! ¡Vamos a salir! ¡Los vamos a sacar de aquí! ¡Mantengan la calma! ¿Todo en orden? Estoy bien. ¡Vamos! Hoy fuiste un héroe, sargento. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick. Ven conmigo. Gracias. Gracias.